Bueno, mientras tanto, los alcaldes del Partido Nuevo Progresista respaldaron las aspiraciones de Pedro Pierluisi a la gobernación y de Jennifer González a la comisaría residente en Washington. Los integrantes de la Federación de Alcaldes, presidida por el alcalde de Arecibo, Carlos Molina, aprobaron una resolución para apoyar ambas candidaturas. De igual forma, la Organización de Mujeres Progresistas anunció que estarán apoyando incondicionalmente la candidatura de Pedro Pierluisi a la gobernación. Bueno, y el respaldo de ambas organizaciones se da a dos semanas de la próxima reunión del directorio del PNP y tras días de expectativas sobre la alegada intención de la actual gobernadora Wanda Vásquez para aspirar en el 2020 para continuar en Fortaleza.